En este tutorial les voy a mostrar cómo importar archivos desde un módulo ya creado o ya trabajado. Esto para que no estemos con tanto trabajo de estar haciendo lo mismo en dos o tres grupos como tal. Imagínense que voy a trabajar en este grupo que no tengo nada, literalmente acá no tengo nada, o si ya tengo quiero trabajar en este caso un cuestionario que ya lo tenemos en otro módulo. Lo que venimos es le damos acá a importar en la parte de editar ajustes en el menú de acciones, le damos importar y seleccionamos el curso en donde está el material. Para mi caso como no lo tengo lo busco por el código de la materia, le doy buscar y si hubiesen más grupos me van a aparecer acá y selecciono de dónde voy a trabajar esa parte. Me van a aparecer todos estos elementos, le doy siguiente en este caso y luego acá es donde yo le quito la parte de los elementos que quiero dejar o quiero quitar. En este caso voy con todas las acciones que tengo acá y voy a dejar sólo el espacio de ejercicios. quito los de la unidad y lo tengo acá. Le doy siguiente, entonces acá me van a aparecer los mensajes y dentro de la línea 1 sólo quiero que aparezca, uy ahí está el foro de presentación, lo puedo quitar o no, me voy al anterior en donde ya lo tengo todo seleccionado, por aquí dije el foro, bueno lo quito para que vean que si se puede hacer. Le doy siguiente, verifico nuevamente desde acá los elementos que quiero que aparezcan y en este caso sólo es el ejercicio del aula y le doy realizar importación. Acá ya el sistema ya lo generó y cuando lo doy continuar ya me aparece duplicado. Lo que tengo que revisar en este caso de los ejercicios es los ajustes, porque por la copia el sistema me cambia la hora, entonces tengo que venir acá a temporalización y si se fijan acá está reviso y está todo bien, pero en dado caso a veces lo cambia, entonces debo verificar eso, dijimos que es de las 6 y acá lo cambio, 6 de la mañana. Lo voy a guardar al curso y ya está listo mi copia del examen.